Música Que Dios te bendiga en esta tarde casi casi terminando este día estamos al borde de comenzar una noche aquí muy lejos en México en un cementerio hemos elegido este lugar para mostrarte cosas importantes vemos gente que han enterrado y vemos sepulturas, vemos cruces, vemos un lugar de desierto, de abandono y de olvido sabes yo y te animo a que te tomes de una palabra puedas desenterrar los sueños más grandes que Dios te dio hay gente que ha metido su sueño en un cajón, hay otros que los han enterrado en la tierra del olvido yo quiero decirte, tú tienes vida, tú tienes salud, tú tienes la posibilidad de salir adelante más allá de los problemas que tengas y del problema más grande que puedas estar enfrentando ellos ya no tienen más problemas, los enfrentaron un día, algunos lo vencieron otros quedaron en el intento y otros se dejaron vencer yo le hablo a los que son más que vencedores, la Biblia dice si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? y caerán mil y diez mil sabes tú vales más que once mil porque Dios te ha dado vida, te ha dado salud y hoy quiero que te aferres, desentierra los sueños de Dios la palabra de Dios dice cuando el Señor hiciera volver de la cautividad seremos como los que sueñan hoy te animo a que sueñes disfruta la vida, regala una flor, regala una sonrisa habla de Jesucristo, comparte el amor de Dios el plan de salvación y ama aún a los que no te quieren y a los que te maldicen, bendícelos en el nombre de Jesús anhelamos que sea de bendición esta cápsula y nos despedimos en el nombre de Jesús cielos abiertos declaramos para ti Amén Amén